A su clase de química, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la masa y la densidad de la materia. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de volumen que puede tener cierto objeto o toda aquella materia. Mientras que la densidad es la relación entre la masa y el volumen de cualquier objeto o de una sustancia o de algo que contenga materia. Para saber cómo fue que llegamos al concepto de densidad, tenemos que revisar una antigua leyenda griega. Acompáñenme a verla. ¿Qué tal? Soy Fishman y conmigo vamos a ver algunas reseñas de personajes históricos que van a ser señalados en las diferentes materias. Ellos aportaron cosas o inventaron cosas que estaremos estudiando y yo ayudaré a estos muchachos para que puedan entender de dónde vienen todas esas cosas. Vamos a ver la historia de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa fue un filósofo griego que, como todo buen griego, que no tenía nada mejor que hacer, se dedicó a hacer ciencia, investigar, leer y hacer muchos experimentos. En una ocasión, su fama llegó tal que el rey lo mandó traer. Que te juro se llamaba Hierón II, le había encargado a un orfebre crear una corona de un trozo de oro. Pero tenía la sospecha de que el herrero le había robado parte del oro, sustituyéndolo por plata, que es más barato. Incapaz de probar sus sospechas, llamó a Arquímedes y le pidió pensar una manera de averiguar si esto era cierto. Arquímedes intentó pensar todo este problema, pero fue incapaz de encontrar una solución, por mucho que lo intentara. Según cuenta la leyenda, la solución vino él mientras se bañaba. Resulta que estaba muy triste, así es que decidió ducharse. Y mientras estaba sentado en el baño y se sumergió en la tina, se dio cuenta de cómo se elevaba el nivel del agua. Y esto lo inspiró de repente. El resto es historia, ya que el antiguo científico corrió por la calle pronunciando Eureka, Eureka, desnudo. Después de su desfiguro y de haber pasado por la cárcel debido a que no puedes andar corriendo por la calle encuerado, fue presentado ante el rey y le explicó la razón entre masa y volumen. Se dio cuenta de que un objeto sumergido en el agua siempre va a desplazar un volumen de agua equivalente a su propio volumen. Esta fue la base de su experimento, ya que entendió que si dividía el peso de un objeto por el volumen del agua desplazada, sabría su densidad. Para su experimento, pesó la corona, un bloque de oro y un bloque de plata. Luego sumergió cada uno en agua, midiendo con cuidado la cantidad de agua que desplazaba. Al escribir las cifras en la ecuación, calculó que la corona era menos densa que el oro. Pero más densa que la plata, lo que indicó que la corona era una mezcla de los metales y que las sospechas del rey eran ciertas. Y así es como Arquímedes nos dio la densidad. Y la vamos a estudiar. ¡Adelante, Aníbal! Como pudieron observar, esta relación fue encontrada de una forma muy original y con cierto grado de accidente. Ahora, ¿qué pasa con las unidades de medida que vamos a ver a continuación? Bueno, la masa y el volumen están relacionados porque nos van a decir la cantidad de materia que hay. Tanto uno como el otro tienen diferentes formas de medición, que son, en este caso, la masa se mide en kilogramos y el volumen en unidades de capacidad, que generalmente son los litros. La densidad, muchachos, la forma de medirla tiene que ver con la relación de entre este y este. Pero para ello tenemos que ver cómo se construye la ecuación o la fórmula para poder conseguir la densidad de cualquier objeto. ¿Qué tal, muchachos? Soy el matemático y en esta ocasión les voy a ayudar a desarrollar estas fórmulas. Siempre que se hable de fórmulas estaré presente, ya sea con el amigo Aníbal o con el amigo vagabundo. Ahora, observemos aquí lo siguiente. La fórmula de la densidad va a estar compuesta de dos datos que vamos a necesitar, que será la masa y el volumen. Es decir, la masa será dividida entre el volumen y con estas tendremos nosotros la densidad. Ahora, observemos. ¿Qué pasa si en un problema me piden la masa? Bueno, La masa, muchachos, será igual a la densidad por el volumen. Sencillo. ¿Por qué? Bueno, este pasa hacia el otro lado y estos dos se van a multiplicar fácilmente. Ahora, ¿qué sucede si en otro problema determinado me piden el volumen? Bueno, pues la masa será dividida entre la densidad. Recuérdenlo. Esta fórmula o estas fórmulas son para determinados casos. Tienen que leer muy bien el problema para que puedan elegir la fórmula que nosotros vamos a necesitar. En su cuadernillo ya vienen desarrolladas estas mismas fórmulas. Ustedes tienen que escoger una de ellas para resolver los problemas que se les va presentando. Recuerden, soy su amigo el matemático y estaré aquí explicando cómo se desarrollan estas fórmulas. Bien, muchachos. Ahora ya vimos cómo se desarrolla esta fórmula y cuáles son las posibles que podemos tener para cualquier problema. Ahora, no se me vayan a confundir. Estas fórmulas son para determinados casos y nosotros tenemos que leer con atención el problema para saber bien cuál de estas tres vamos a utilizar. ¿Sí? Ni esta ni cualquiera de estas tres son para la misma cosa. Ustedes tienen que leer muy bien. No se me vayan a confundir porque ya los conozco. Ahora, vamos a leer el siguiente problema y lo vamos a ir desarrollando como ustedes ya saben. ¿Sí? Veamos. Nuestro problema dice. Calcula la densidad de un objeto que tiene como volumen 64 centímetros cúbicos y que al pesarlo en la balanza marca 172.8 gramos. Bien. Vamos a ver. Aquí. Primero tenemos que poner lo que buscamos. La densidad. La cual no conocemos. Por eso le ponemos aquí un signo de interrogación. Nuestro siguiente dato es el volumen. ¿Qué volumen decía el problema que tenía? 64 centímetros cúbicos. Es bien importante que ustedes pongan sus unidades de medida. Es bien importante muchachos. No se les vaya a olvidar. Siguiente dato. Masa. ¿Qué volumen? O el peso, pues. ¿Cuánto dice que pesaba? 172.8 gramos. Bien. Ahora, tenemos aquí nuestros datos. Sí. Tenemos aquí ya parte de lo que buscamos. Ahora bien. ¿Cuál de las siguientes fórmulas nos va a ayudar a encontrar la densidad? Esta. ¿Por qué? Porque el dato que buscamos, sí, perdón, es el que está marcado aquí. Ahora bien. La ponemos aquí. Nuestra fórmula es densidad igual a masa sobre volumen. Sí. Recuerda. Escogimos esta fórmula porque es lo que nos va a indicar lo que estamos nosotros buscando. Ahora, vamos a sustituirlo aquí en la operación. Sí. Densidad es igual a masa que es 172.8 sobre 64. Aquí es donde viene la clásica pregunta. Profe, voy a dividir quién va adentro y quién va afuera. Recuerda que el divisor siempre va a ser el que está abajo y el dividendo, o sea, el que va adentro, es el que está acá arriba. Tu división debe ser algo así. Recuerda que cuando tienes un punto decimal solamente lo tienes que subir y puedes empezar tu división. Ahora bien, ¿cuál es nuestro resultado? Me voy a ir derecho con esa parte porque ustedes ya la deben tener bien entendida. Sí, es 2.7. Sí, nuestro resultado es 2.7. 2.7. Ojo, ¿cuál es la unidad de medida que vamos a utilizar aquí? Bueno, pues la división que acabamos de hacer. En este caso sería centímetros cúbicos sobre gramo. ¿Vieron? Así de fácil, así de sencillo. Sí. Ahora vamos a hacer otro problema en el cual nos van a pedir otra fórmula muy probablemente. Sí. Aquí se los dejo. Cópienlo. Sí. Escríbanlo. Si no, regresense. Sale. Y vamos con nuestro siguiente problema. Dice así, nuestro siguiente problema, pongamos atención. Y dice acá, calcula la masa de un litro de aceite cuya densidad es de 0.92 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcula la masa de un litro de aceite cuyo volumen es de 0.92 gramos sobre centímetros cúbicos. Observemos. ¿Qué nos están pidiendo? Masa. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar será la segunda. Y tenemos que es masa igual a volumen por densidad. Y aquí es donde ya la regué. Porque esto no va aquí. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Será la segunda. Sí. Y comenzamos a desarrollarla. Masa. No la conocemos. El volumen, quedamos que era, era, era un litro. Voy a cambiar de plumón porque creo que este no se ve. Ay, Dios mío. Muy bien. El volumen, quedamos que era un litro. Y la densidad era 0.92 gramos sobre centímetros. Centímetro cúbico. Bien. Ahora observemos nuestra fórmula. Sí. Vamos a utilizar la segunda. Habíamos quedado. Masa es igual a volumen por densidad. Es solamente una multiplicación, muchachos. Es solamente hacer una multiplicación. Sí. Vamos a calcular la masa. Sí. Recordemos que un litro. Si equivale a mil. Y vamos a multiplicar punto 92 por mil. No crean que nada más es por uno. Es por mil. Y el resultado de la multiplicación. Recuerden que cuando tenemos una multiplicación por un número en decimal, el número se va a recorrer la cantidad de ceros que tengamos aquí. Por lo tanto, nuestro número será 920. 920 que gramos. Recuerden que un litro, lo voy a poner acá, equivale a mil centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque aquí tenemos centímetros cúbicos, sí, en la equivalencia. ¿Ya lo vieron? Sí. Y tenemos que es 920 gramos. Así se utilizan estas fórmulas, sí, de igual manera con el de volumen, que ahorita no nos da tiempo de poderla desarrollar bien, sí. Pero recuerden que si tenemos volumen, ustedes tienen que ubicar la masa, sí, y debajo la cantidad de densidad. ¿Sale? Eso sería todo por ahora. Cualquier duda, ya saben, pueden contactarme y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!